Contenta, feliz y muy agradecida con la concejal Galán. Y bueno, mi tesis consistió en la fermentación láctica de granos andinos para la obtención de productos análogos a productos lácteos. Yo trabajé con quinoa y amaranto, productos de la región del norte, y realicé una fermentación láctica a las harinas de estos granos. Entonces, agregué azúcar y frutilla, y mi idea era obtener productos análogos a productos lácteos, es decir, que no contengan leche, que sea similar a un yogur o un postre, como lo que se hace en el caso del yogur con la leche, bueno, pero que sea con materias vegetales, y que el producto sea apto para veganos, para celíacos, ya que los granos no contienen gluten, y bueno, consistió en eso, la realicé el año pasado en el laboratorio de bioquímica de los alimentos de la Facultad de Ingeniería. La verdad que el consejo deliberante entre una de sus funciones justamente es, de alguna manera, considerar, tener en cuenta, hacer un mimo a las distintas instituciones, personas que desarrollan tareas dentro del ámbito de la sociedad, dentro del ámbito de nuestra ciudad, de San Salvador de Jujuy, y en ese sentido, saludar y de alguna manera declarar de interés un proyecto desarrollado por Cintia Salinas, en su tesis, justamente al momento de recibirse de licenciada, que consiste en la fermentación de quinoa y amaranto, a fin de producir un nuevo producto alimenticio. La verdad que es una iniciativa muy interesante, además esto le está valiendo la posibilidad de trabajar en el marco del CONICET, saludar también a su titular de tesis, a su tutor en la tesis, que juntos han podido desarrollar esta tarea tan importante que el consejo deliberante hoy está reconociendo.